Primero que nada, el agradecido soy yo de haber podido transitar este año y medio de capacitaciones y de hoy poder disfrutar de todo ese proceso de trabajo. Como bien vos decís, un auditorio lleno donde está faltando lugar, lo cual lo mejor que puede suceder en este tipo de eventos es eso, que falte lugar, que la gente se enoje porque no quedan sillas. Bueno, la próxima haremos algo en un lugar más grande, que ya creo que se va a inaugurar próximamente, así que lo felicito a la ciudad de Justián O'Pose porque van creciendo. Y respecto al concierto, como bien decías, también fue un año y medio de capacitación, no solo en dirección, sino lo que es gestión de bandas, repertorio y trabajo con docentes de instrumentos que vinieron de diferentes provincias y de la ciudad de Córdoba. Eso fue haciendo elevar el nivel de las bandas, que yo no puedo decir, pero esperemos que ustedes hoy lo comprueben. Bueno, teniendo en cuenta este año y medio de capacitaciones, digo, ¿cuál ha sido un poquito más en profundidad el contenido, qué es lo que se ha aportado al crecimiento que hoy seguramente podremos apreciar? Bien, lo que yo trabajo, o trabajamos con los directores, sobre todo en la zona, es acercar las bandas, ¿no? De todo el país hay un atraso histórico de más de 150 años en lo que es el desarrollo, en la sonoridad y en el repertorio de bandas. Entonces, no solamente mover los brazos para dirigirlo, sino cómo voy a dirigir, qué repertorio voy a dirigir y con qué sonido voy a hacerlo. Entonces, eso fue ese proceso largo que recién está comenzando, porque estamos 150 años atrasados en lo que es las bandas a nivel mundial y entonces no solo hay que educar al profesor, sino hay que educar al alumno, hay que educar al pueblo, ¿sí?, a qué significa una banda y cuál es la importancia de tener una banda en la ciudad. Ese fue el proceso, por eso también hablo de gestión, gestión del conocimiento, gestión del compañerismo, gestión del recurso humano, gestión de lo musical. Bueno, si bien estamos muchos años atrasados, como bien recién nos mencionaba, seguramente el crecimiento se puede ir viendo. Digo, ¿cuáles son los principales y los primeros beneficios de estas capacitaciones que ya se comenzaron a brindar? Bien, está muy bien la pregunta. Se ve la respuesta, por ejemplo, en las obras que hoy ustedes van a escuchar. Ya son obras con una dificultad técnica un poco mayor. La calidad del sonido también se va a poder apreciar. Yo lo puedo decir, pero esperemos la respuesta del público. Del alumno ya se ve la respuesta. Vengo al ensayo, me gusta, no voy obligado. Esto es lo que se habla de formación social. Entienden lo que es el compromiso, la responsabilidad. Todos esos resultados se van sumando, ¿no? Que este es un punto de partida. Entonces, imagínate todo lo que no es lo que falta, lo que podemos llegar a lograr. No, porque no hay techo. Entonces, genera otro sabor, ¿no? Si logramos esto, guau. Ese, ¿cómo está sonando? Lo hicimos nosotros, pudimos. Bueno, ¿se puede más? Sí, claro que sí. Bueno, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde se apunta? A que no hay límites. O sea, hay un norte. Esto de ir mejorando. Sabemos hacia dónde queremos llegar. Pero es que no hay límites. O sea, es traspasar ese norte, ¿no? Entonces, el norte es que los profes estén a la altura de una capacitación. Los profes nuestros de la ciudad, el director esté a la altura. Los chicos estén a la altura. Tener el compromiso de ese norte de una banda que ya no sea una banda estándar de la zona. Hoy, Justiano Posse, justo junto con Cruz Alta, que por suerte lograron hacer una unión de esfuerzo, no tienen una banda común. Hoy están por encima y eso, bueno, la ciudad de Justiano Posse lo tiene que saber. Bueno, por último y agradeciéndote tu tiempo, quiero hacer referencia a lo que estamos viendo ahora en el escenario, que es la minibanda, la banda inicial. Digo, son muchos jóvenes que vamos a ver hoy. Digo, está bueno que se sumen, ¿no? Exacto. Esto es otro logro, ¿no? De este proyecto. Siempre cuando uno tenía este tipo de proyectos es, bueno, vamos todos con una sola banda. O sea, los nuevos se van incluyendo. Entonces, entender el proceso de gestión es, no, los nuevos hagamos dos bandas. Entonces, Justiano Posse tiene dos bandas. Porque tenés una banda de un nivel y tenés ahora el futuro, que es este. Y el día de mañana, de acá a 10 años, van a ver otros niñitos como esos. Y ellos van a decir, guau, qué banda, ¿no? Pero esta banda ya está formada con los nuevos principios técnicos de cómo suenan las bandas en el mundo. Entonces, ya ellos tienen otra formación que es lo que se está dando. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.